¡Suscríbete al canal! ¿De tonadero de...? Sí, de tonadero, de tonadero de mi abuelo. Ahí empezó, le pasó a los acordes. Le afonaba la guitarra, me acuerdo que una vez le saqué la guitarra, se me cagó y le partí una guitarra. ¿Abajo? ¿Se está enterando? Quería matar. Sí, es más, se está enterando ahora porque nunca le dije. Bueno, ahora confesió. Nunca se enteró. Confesió. Sí, diciendo al abuelo, cómprele una guitarra ahora, no es grande, ¿eh? No, 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 no es bueno. Claro, cómprele una guitarra. Casi la mente está dormida. Son por las cenizas de la brisa. Puros movimientos necesitas. En este cuerpo En el desierto Solo Su recuerdo Solo Un recuerdo La guitarra me parece que es estacional Porque voy aprendiendo distintos instrumentos Me gusta variar un poco Ahora viene la pregunta del montón Que todos seguro se están preguntando Es el uso de las teclas Y bueno, y tal tecnología Arriba del escenario O sea, las teclas Como dejar las dos guitarras Y instalar las teclas En ese momento, ¿cómo llega? Tingo, bueno, un amigo ¿Qué tal? Buenas noches, tecladista Bueno, yo soy el que está escondido atrás Claro, soy el que está haciendo efectos Haciendo ruidos raros Y bueno, me sumé a dos chicos En realidad ellos necesitaban un vocalista Pero yo les dije, no puedo No puedo cantar Claro, ¿no? Justamente, con las teclas así me siento cómodo Estoy ahí, no me escucha Muy bien Muy bien Desde ya aproximadamente Seis meses que estábamos tocando, ¿no? ¿Por qué las teclas? ¿Y si querías ser cantante? Por consecuencia No, yo no quería ser cantante Ellos me querían hacer cantante Te juro que no quería Nunca quise Necesitaban un cantante Necesitábamos un cantante Es más, mirá Te cuento Desde que empezamos hasta ahora Siempre es la idea de un cantante Y la gente toda que venía Así que si hay un cantante Que está viendo Él también Que era un cantante Él iba a cantar Y terminó tocando la viola también ¿Entendés? O sea, y todo También, ¿entrán que como cantante? Claro Y al final, bueno O sea, la historia entra Era como una idea Pero bueno Donde planea el sol Cuando ese amor Es que todos salen los dos Injeto de superficies Donde marea la voz Lo malo de su corazón Es que no grita Por favor Saltado charcos 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 Voy a matar Voy a matar Voy a matar Voy a matar En vuelto en redes Donde se dejó Lo malo de su infierno Ya no buscas Sensación Es tarde para verte ¿Qué se viene para adelante, muchachos? Y ahora... Se vienen noches Bares Bueno, no sé Tocar Salir a tocar a los bares Y a... Y como te decía Estudar O sea, ahora Es empezar a salir Digamos, ver Si nos podemos juntar Con otras bandas Hacer eventos Rock local ¿Cómo lo ven, muchachos? Sí Y... Falta difusión Rock local Si, si, si Mirá, de hace mucho O sea, yo que tocaba en otra banda hace mucho No pasaba nada O sea No había muchos lugares No había mucha gente Pero... Después como que ahora se ha difundido muchísimo Vos lo estás difundiendo con la tele Lo estás difundiendo muchísimo también Eso ayuda mucho, digamos A que la gente más se copie Y vaya, ¿entendés? No, además la difusión se da porque hay bandas Sí Acá en Cuyo, en San Luis, Mendoza Acá los bares no funcionan, sino tienen rock Claro Es increíble como han surgido muchísimas bandas Y está bueno eso Artista de muchísimo de todo Es una estructura y es nuestra Es algo que mostramos nosotros Por ahí lo ves viajando a distintos lados del país Que hay movidas pero no es tanto Acá las bandas locales son muchísimas Son muchísimas Y está plagado, en serio Nosotros hacemos un programa de rock local Y bueno, es increíble Pero vamos a disfrutar un poquito Acá Super Tónica Buenísimo Vamos a seguir disfrutando A disfrutar Saltando Charco Saltando Charco Saltando Charco Que voy a marchar Que voy a marchar No Hola, soy Mariano Figueroa, bienvenidos a Educando el Rockero. Esta es la cuarta clase y vamos a ver una escala para que podamos improvisar sobre Do mayor o La menor y en cualquiera de los ritmos que involucran al rock. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!